La Escritura La Escritura La Escritura De mi persona Pero Fui Editor De una colección De 24 tomos De viajeros En el Ecuador Viajeros Extranjeros En el Ecuador Que comenzó Allá por el año 92 Y comenzó Con un viaje Con una pasantía En la Universidad De Texas Outta Yo ahí estuve En el verano Tu Shiv Parece el título De una película Pero Lo único que ocurrió Ahí es que estuve 15 días en la biblioteca buscando libros sobre viajeros que habían pasado por el Ecuador. Y de allí continué a la Biblioteca del Congreso, que tiene edificios enormes interconectados por túneles buscando manuscritos, textos inéditos sobre viajeros ecuatorianos. Fruto de esa pasantía de 20 días hundidos en documentos y fotocopias, se ha producido una colección de 24 tomos. Allí hay algunos textos interesantísimos. Publicamos en el 95 un texto de Edward Wilber, que es el primer escalador andinista que subió el chingorazo y fue testigo de la erupción del Cotopaxi, en 1875. Y describe el Cotopaxi como un animal rugiente. Entonces a mí todavía recuerdo esas páginas porque llaman a la imaginación. Y me correspondía a mí, no en casi, no en todos, pero sí en casi todos los textos, prorrogarlos con cuatro o cinco páginas introductorias. Y créanme, aprendí historia del Ecuador, aprendí a comprender este país, porque como bien les consta, soy extranjero. Entonces aprendí a ver cómo funcionan los ojos imperiales también. Pero una experiencia más reciente con Juan García es que los textos de los viajeros no sólo nos recuerda lo que fue, sino que son un recurso para el presente. El maestro Juan García, que es un sabio afroecuatoriano, me preguntó hace un año atrás, ¿tienes relatos de viajeros que den cuenta de nuestra presencia ancestral en el territorio de Esmeraldas, en el siglo XIX, en la comunidad de Playa de Oro? Digo, déjame buscar. Y busqué, y sí había. Y él está haciendo toda una investigación que historiza el paso de los afroecuatorianos por la comarca del Pacífico colombiano y del Pacífico ecuatoriano. Es decir, los relatos de viajeros también son una fuente de reivindicación territorial, que de eso habla hoy el libro, y de la memoria de los pueblos afros y de los pueblos indígenas. Y recuerdo hace un año atrás que la Defensoría del Pueblo nos pidió un peritaje para una comunidad amazónica que quería demostrar la ancestralidad de su presencia en una comunidad del río Napo. Y entonces con los estudiantes de antropología comenzamos a indagar las fuentes de los viajeros que habíamos publicado en la editorial Aria y Alan, que es la que publica este texto. Encontramos el viajero Tessman, que es un alemán que anduvo en 1917 por todas las riberas del Napo y da cuenta con el mismo nombre de la comunidad que estaba haciendo este pleito legal, de la presencia de esta comunidad y del uso que le daba a esa tierra. Es decir, los relatos de los viajeros son fuentes inestimables de la memoria y de la presencia, de la posesión y de la territorialidad de nuestros pueblos. Por eso no es un tema menor, no se trata de lecturas entretenidas, que lo son y mucho, sino también algo que es crucial para la memoria de nuestros pueblos. De tal forma que felicito mucho a la profesora Diana, que también es profesora de la carrera de Antropología y le agradezco especialmente porque en las ciencias sociales ustedes saben que escribimos pocos artículos y nos dedicamos más a los editos. Ese es nuestro destino. Yo creo que los ingenieros les gusta más hacer artículos, pero en nuestro mundo literario, en las ciencias sociales, en la antropología, incluso en la pedagogía, en la sociología, en la historia, es el libro, es el estudio monográfico. Felicitaciones y esto queda como una invitación a ustedes. No se deben ir de esta universidad sin haber escrito y publicado algo en nuestra editorial. Quiero también comentarles que he tenido la oportunidad de leer con detenimiento el libro de Diana y decirles que se trata de un texto que definitivamente ofrece varios aportes para el trabajo que hacemos en nuestras carreras y los grupos de investigación afines. Quiero referirme de manera muy breve a tres aportes. El primer aporte tiene que ver con el problema mismo de investigación y que, en términos generales, podríamos denunciarlo como el proceso de construcción simbólica de los estados nacionales de la región argentina. El trabajo de Diana no solo da luces sobre el papel de la prensa escrita y la mirada de los viajeros locales en dicho proceso de construcción, sino que también da pistas interesantes para posibles temas y problemas de investigación que podríamos trabajar desde las diferentes carreras y grupos de investigación. Voy a poner unos ejemplos. Al leer el libro de Diana se le vino inmediatamente a la cabeza la producción visual de ciertos viajeros, fotógrafos contemporáneos como, por ejemplo, Jorge Alcácer, Alfonso Tandanzo y otros más. Producción que circula a través de diferentes medios y que podría dar lugar a una línea de investigación interesante sobre el aporte de la producción de estos viajeros contemporáneos a la construcción y reconstrucción del imaginario nacional. También se le vino a la cabeza, a la memoria cuando llegue el libro de Diana, el trabajo de Sara Rapke, Rehaciendo la Nación, que en uno de sus capítulos analiza la construcción y la contribución de la producción pictórica de la comunidad activa a la construcción del imaginario nacional desde espacios periodísticos, temáticas que también podría dar lugar a otro campo de investigación que considere los relatos subentemizados de diferente tipo y su contribución a la imaginación de la nación. La misma pregunta podría servir para la producción cinematográfica local, así como también para la producción literaria contemporánea, teniendo como énfasis, nuevamente, no la producción por sí misma, sino su contribución a la imaginación de la nación escolariana. Desde el ámbito educativo, hay aristas que poco a poco las hemos trabajado desde las carreras de educación y que podrían también alinearse con la perspectiva de trabajo de diario. Una pregunta relevante en este sentido tiene que ver con la contribución de los textos escolares de diferentes épocas a la imaginación de la nación, considerando obviamente el peso que el texto escolar tiene en el proceso educativo y en la construcción de maquillajes. Otro aporte del texto de Eliana tiene que ver con la perspectiva que se utiliza para el análisis, perspectiva que la misma autora la define como interdisciplinaria. En el ámbito de la investigación, uno de los retos que las carreras de los grupos de investigación afines tenemos, es diseñar y desarrollar investigaciones de carácter multi- e interdisciplinario. Y en este campo, es mucho más lo que hemos dicho sobre el tema que lo que hemos hecho en el campo. Considero que el trabajo de Eliana constituye un texto de lectura obligada para todos los que estamos involucrados con la investigación de la universidad. Por cuanto es un buen ejemplo de cómo, en la práctica, se puede poner en diálogo perspectivas y categorías que provienen de diferentes ámbitos disciplinarios de campos de estudios, como por ejemplo la historia, la antropología, la literatura, los estudios de la cultura, los estudios culturales, los estudios postcoloniales, entre otros. Yo tuve el privilegio de ser uno de los lectores evaluadores de la tesis. Fue un proceso que a Eliana la embarcó en una serie de desafíos metodológicos y, sobre todo, de visión. Yo quería destacar algunas cosas en eso. El primero fue un trabajo de investigación minucioso que recopiló un montón de fuentes documentales. Y creo que eso es lo primero que hay que hacer, generar unos archivos generosos, unos archivos abundantes, porque de ahí van a poder salir las posibilidades de sistematización en todas las preguntas de investigación. Eso desbordaba algunas posibilidades comunes o predecibles, ¿no? Diana se enfrentaba a muchísimo material, sistematizó una cantidad infinita de párrafos, de relatos, de pequeñas descripciones, de imágenes que abordaban la representación del territorio, la población, del clima, las prácticas, y luego cómo empezar a ordenar eso. Cómo, de cara a tratar de entender los relatos de una nación, poder encontrar los sentidos en eso. Y ahí empezó un trabajo muy interesante que era empezar a desmenuzar los relatos. Empezar a arrancarle la carne a este cuerpo y empezar a reordenarla y a re-sistematizarla y a plantearse el ordenamiento por eso. Y ahí viene un acto doloroso por el que pasamos todos los investigadores, y es que hay cosas que tienen que salir para que otras puedan florecer y potenciar. No todo puede estar en una investigación, porque la realidad va a desbordar cualquiera de los relatos. Y ahí, pues como el mismo título dice, imaginar es representación del territorio, surge una interpelación profunda y potente a la narración narrada, a los modos de narrarse la nación, a los modos de imaginarse la nación. Y esos imaginarios empiezan a apelar, por un lado, al territorio, y al territorio no sólo entendido como el ámbito de los accidentes geográficos, sino al territorio como un repositorio de esos relatos, de esas miradas. El territorio como la construcción de unas diferencias, de unos imaginarios, y el territorio sobre el cual se van a empezar a identificar los rastros de hombres y mujeres que empiezan a hacer las construcciones de sentidos sobre eso. Y en esos puntos me parece que la lectura se vuelve muy crítica y muy interesante en día a la vida. Es importante que leamos, esto es una escritura muy bien estructurada y me gustaría leer una parte simple y comentarla brevemente. Dice la autora en la página 107. Destaca en el baile las personas que asisten las actitudes de los jóvenes y de los mayores, tanto de quienes bailan como quienes se quedan sentados, mirando, o como dice, estudiando los danzantes. Rememora su juventud y anuncia los cambios que se presentan con el paso de los años. La forma de saludar, de interactuar con las damas y de despedirse. Es un relato anecdótico, aunque en la última parte realiza la aseveración de que no se trata de un escrito personal, abro comillas. No es este un retrato personal, lo es de la época y más o menos se hallarán los quejados en él, los cachacos de aquellos afortunados días. Fin de la cita. Tiene que ver con el viajero. José Manuel Roth es uno de los principales exponentes de este tipo de relato, ya que como pintor y escritor describía muy bien las escenas que representaba y que hacían parte de sus historias. Y también tiene un relato, el baile, el cual se publica en tres números subsiguientes. Allí comenta novedad del evento, los preparativos, el desarrollo y la rica. Quería también compartir algunas ideas. Y había notado lo siguiente. Creo que todos tenemos la experiencia de viajar. Pero hay viajeros que se motivan por diferentes diferencias. Se caracterizan por ser más observadores. Con intento es que contribuyen a superar temporalmente los criterios, los prejuicios que pueden existir sobre la realidad de otras personas, sobre todo cuando son provenientes de otras culturas y lenguas. Apertura necesaria para lograr cubrir los vacíos que puedan tener sobre alguna situación. El presente trabajo escrito con mucha fluidez y claridad sigue el rastro de tres personajes importantes de las décadas de 1850 y 1860. Manuel Pombo, Manuel Ancisa y José María Grobe. La autora tiene la habilidad de trasladarse en el tiempo y de constatar con las fuentes que ha logrado abastecerse, el imaginario, las representaciones, la ideología que estos doctores tuvieron en dicho momento, para definir en itinerario los objetivos de viaje, como por ejemplo, identificar y marcar las diferencias climáticas, robo, fauna, las potencialidades para promover el desarrollo, la promoción de la colonización de estas tierras que son pregonadas por Manuel Ancisa y Manuel Pombo, la idea de contribuir a la consolidación de la nación. El estudio que realiza la autora en este sentido nos hace notar que el discurso hegemónico que está presente en los distintos documentos que registran la invasión española, como las calculaciones de Santa Fe, el diario de Colón, etc., se mantienen vigentes en el imaginario de los viajeros de esta época. Imaginarios como el hecho de pensar que dichos territorios están abandonados, por lo tanto, requieren ser intervenidos. El pensar que las poblaciones que se encuentran en los mismos, al ser vistos como bárbaros, no garantizan ninguna posibilidad de desarrollo de dichos espacios. En este ejercicio, la autora logra hacer una trama interesante de los imaginarios de los viajeros y del pensamiento que rige en dichas épocas, con textos como el de Francisco José de Caldas, que menciona lo siguiente. Hay razas que debido a su constitución física, tamaño del cerebro, ángulo facial y las características geográficas en las que habitan, climas ríos o templados, son intelectual y moralmente inmaduras. La raza negra, por ejemplo, no sólo proviene de climas cálidos, sino que posee un cráneo pequeño y un ángulo facial agudo, lo cual hace que su lucha contra el determinismo de la naturaleza sea mucho más difícil y complejo que la realiza individuos de la raza blanca. Es por eso que la raza negra difícilmente desarrollará habilidades para el cultivo de las humanidades, el calor de Homer, o de las ciencias es la profundidad de Newton, y experimentará innumerables obstáculos para rechazar el vicio y elegir la virtud. La raza blanca, en cambio, posee todas las condiciones biológicas y geográficas para el cultivo de la inteligencia y la moral, por lo que, según Caldas, a ella corresponde el imperio de la tierra. La escritidez y la barbarie no son, entonces, condición natural de la raza negra, sino resultado perverso de una dotación biológica que obstaculiza el desarrollo de su naturaleza moral. Dicho de otro modo, las diferencias de carácter moral e intelectual que se observan entre pueblos obedecen a la mayor o menor capacidad que tienen esos grupos para superar el determinismo de la naturaleza, hasta ahí la cita. La autora también hace notar la instrumentalización de la escritura en servicio de los grupos de poder, al mismo tiempo, la exclusión de la que es víctima la población, es decir, el derecho de la educación violentada, excluida para la mayoría de la población y la legitimidad garantizada para los grupos de poder. En este sentido, el conocimiento de la escritura contribuye a legalizar la exclusión por una parte y por otra, la concentración del poder en un grupo dominante. En este tiempo, ¿qué mecanismos utilizan los grupos de poder para difundir los hallazgos, las posibilidades, las oportunidades que son descritos en los diarios de viaje? La prensa, los diarios de la época al cual tiene acceso la población de entrada y, consecuentemente, se harán beneficiarios de los privilegios que otorgaban para posesionarse de grandes extensiones de tierra. Los elementos, conocimiento, escritura, poder, actúan en complicidad, son instrumentalizados e institucionalizados para brindarles de legitimidad legal y también de memoria histórica, porque todo aquello que es registrado cobra legalidad y contribuye a construir en el imaginario la memoria de la historia, por lo tanto, la forma, el fondo de lo que debe ser la nación, misma que será catada y generada por las presentes y futuras generaciones. La historia se repite en la actualidad. Hoy contamos con especialistas, consultores, prometeros que realizan los estudios, los diagnósticos de la situación y los recursos que existen en las distintas regiones del país y quienes tienen la información de primera mano invierten con la prontitud necesaria para que dichos beneficios no migren a otras manos, pero ahora aún beneficien a las grandes mayorías. Felicitaciones a la Autora y muchas gracias. La publicación del libro que presentamos hoy es el resultado de una investigación que fue realizada en diferentes etapas y que asimismo marca diferentes momentos de mi vida en Ecuador y en Colombia. El tema en sí surge como continuación de la investigación de tesis de pregrado en la cual nos preguntábamos, entre otras cosas, sobre las, entre comillas, economías fundacionales. Una categoría acuñada por Beatriz González Esteja para referirse a aquellas, cito, categorías que sirvieron de base para la conformación de los estados nacionales, para el caso de Latinoamérica, que utiliza diferentes herramientas como la lectura, la escritura, lo simbólico, las instituciones y los discursos, entre otros, para modelar los sentimientos y las prácticas del individuo en búsqueda de un ciudadano ideal, similar al tipo de ciudadano europeo. Termino cito. En el trabajo mencionado, se pudo observar la necesidad de un abordaje profundo de las herramientas y los mecanismos políticos, económicos, educativos, entre otros, que se plasmaron en los medios impresos, a partir de las descripciones y representaciones que intelectuales, políticos y viajeros construyeron de los habitantes de los diferentes territorios que conformaban la naciente nación. Partiendo de lo anterior, la investigación que se presenta en el libro se enfoca en la revisión de tres medios impresos de diferente posición política, así como tres viajeros que ya mencionaron. Los periódicos serían El Neogranadino, que es una publicación de corte liberal dirigida por uno de estos viajeros, Manuel Ancisa. Esta publicación surgió el 4 de agosto de 1848. El álbum sería la propublicación donde participa José Manuel López, otro 20. Él sería un partidario conservador y su primera publicación sería del 26 de mayo de 1856. Y por último, El Mosaico. Era una publicación de la cual hacía parte Manuel Pongo. Era un periódico literario sin intereses políticos. Era declarado neutral. Y su primera publicación del 24 de diciembre de 1858. Cada una de estas publicaciones literarias estaba dirigida a la élite letrada que integraba el territorio nacional, declarándose, la prensa citada, sin intereses partidos, aunque en su lectura se denotan beneficios particulares y alianzas entre partidos. Las principales ciudades en las que se distribuyeron estos periódicos serían Bogotá o Guayán. Asimismo, cada periódico adquiere canales de distribución, a partir de suscripciones, específicamente en la zona del centro y del norte del país. El presente documento, como se manifiesta en la introducción, presenta la reflexión que se inicia con los viajeros enunciados, yendo más allá de su relato y abarcando otros elementos que se encuentran en el mismo, es decir, los imaginarios y representaciones, que a partir de los relatos difundidos en la prensa comienzan a generarse en la zona antiga, particularmente sobre el territorio nacional, en cuanto a su población, su flora y fauna, cambios climáticos, recursos naturales, minerales, entre otros, que permitieran dar cuenta de posibilidades para el desarrollo económico en las diferentes zonas, por tanto, permitían ampliar la mirada del territorio que integraba la naciente nación. En los tres viajeros está presente, entonces, la idea del progreso y la civilización. La primera idea reflejada, por ejemplo, en la descripción de las tierras férfiles, y la segunda, a partir de propuestas de colonización de dichas tierras, para que éstas fueran trabajadas por personas aptas. Ejemplo de lo anterior, es la más conocida de colonización antioquena, donde se ubica actualmente el Ejica Petén, y un poco menos conocida, la colonización de los Llanches. Hoy día es reconocida como zona ganadera y distracción petrolera, la cual hace parte del tema en el que me encuentro ahora con la investigación de doctoradas. Además de los relatos, se encuentran también ilustraciones realizadas en la época, las cuales contribuyen igualmente a la representación de la nación, dibujos que presentan la visión del ilustrador sobre un espacio visitado, o sobre un relato de algún lugar o situación, por ejemplo, una fiesta o una actividad particular. Manuel Ancisa, como integrante de la primera comisión coreográfica, contribuye con sus descripciones a muchas de estas ilustraciones, que harán parte de las láminas de la comisión, las cuales dan cuenta de los diferentes lugares recorridos, y que contribuyen a crear el primer atlas del país, y la división regional y cultural del territorio. De igual manera, José Manuel Proc también contribuye con ilustraciones realizadas por él mismo, y que están presentes en algunos de sus relatos, como es el caso del relato de la barbería. Imágenes que nos dan cuenta de cómo eran estos lugares, y las dinámicas propias que allí se desarrollaban a mediados del siglo XIX. Algunas de estas imágenes vamos a tener oportunidad de ver en el libro, entonces ahí para irnos dando una idea de cómo eran estos espacios. El texto está dividido en tres partes principales. En la primera se encuentran las bases conceptuales, desde las cuales se realiza el trabajo de indagación y análisis de la información recopilada, tanto en fuentes primarias, es decir, los periódicos mencionados, como en fuentes secundarias, donde se encuentran otros relatos de viajeros, sus bibliografías, sus ilustraciones, entre otros. En la segunda parte del libro se encuentran los recorridos por el espacio natural y las observaciones o descripciones geográficas. Se recopilan conversaciones y las formas del viaje. En el tercer capítulo se abordan los relatos desde el ámbito social y cultural, retomando descripciones históricas, poblacionales, personajes, entre otros, que hacen parte de la narración de la nación. En cada uno de esos capítulos nos encontramos con algunas de las ilustraciones de los lugares y situaciones presentadas en los relatos. Finalmente, encontramos las reflexiones finales, en las que se destaca la importancia de los relatos de viajeros y de los medios impresos, como insumos dentro de la construcción de la historia oficial y la construcción de imaginarios de nación, ya que, al ser difundidos en diferentes lugares del territorio, estos tenían diferentes tipos de incidencia, tanto en la población letrada y no letrada, que, a partir de lo que leían o escuchaban, se hacían una idea de lo que había más allá de su espacio y que la unían con otras personas diferentes a ellos, dentro de la idea de un mismo estado nacional que articula la gran diversidad que perdura hasta la actualidad y que vincula elementos comunes que muchas veces van más allá de las fronteras. Lo anterior es sólo un abrebocas para que continúen con la lectura del texto y conocer más a fondo en qué consistían estas descripciones, tanto de la población como del territorio, y todos los elementos que allí se hacen presentes, y su relación con la historia del país y de las situaciones actuales. En la historia del Ecuador, como ya nos menciona el señor vice-rector, también nos encontramos con relatos de viajeros. Hasta el momento, tengo algunas referencias de viajeros extranjeros. El más conocido sería Humboldt, y asimismo, las ilustraciones que han quedado a su paso por el país. Igualmente, el trabajo con los medios impresos es importante, por tanto es un campo muy interesante para indagar, y que nos puede ayudar a comprender muchas de las situaciones actuales del país, y poder aportar desde otras miradas. Agradezco especialmente a la Universidad Salesiana, al señor vice-rector, al director de la carrera, a Ignacio Mosa, por su apoyo, por haber hecho posible esta publicación.